Oh Señor, ayúdanos a entender Tu Santa Palabra y así vivirla. Ayúdanos a vivir Tu Santa Palabra y así entenderla. Amén. Tenemos un texto del Evangelio bastante largo hoy, del Evangelio según San Lucas, capítulo 5, del 12 al 26. Tenemos tres acontecimientos aquí. Primero, el Señor sana a uno leproso y el último es cuando el Señor perdona y sana a un hombre paralítico. Y en medio de estos dos acontecimientos hay un breve lugar donde el Señor sale a orar, a rezar de una forma solitaria. Me encanta cómo termina la lectura de hoy. Dice la gente, hoy hemos visto maravillas. Hoy hemos visto maravillas y en nuestro texto de hoy encontramos dos milagros. Dos milagros, dos maravillas. Y mientras estaba preparando el sermón me puse a pensar, ¿qué significa milagro? ¿Dios aún hace milagros? ¿Qué podemos aprender de este texto de hoy en cuanto a los milagros? Bueno, la palabra milagro, como tantas palabras en español, viene del latín. Viene de la palabra miráculum. Pero lo que pasa, y tradicionalmente en el castellano no se decía milagro. Se decía milagro. Pero, y aún en inglés, miracle, se conserva este orden. Pero en español se cambió. Se cambiaron las dos letras que suele suceder mucho a través de los siglos. Y viene de la palabra miráculum, que viene del verbo mirar. Mirar. Significa, y de donde viene nuestra palabra mirar. Pero en el latín señala no solamente mirar a algo, pero mirar a algo con asombro. Mirar a algo con admiración. Mirar a algo como algo maravilloso. Algo difícil de interpretar, difícil de explicar. Mirar a algo que va más allá de nuestro entendimiento. Y precisamente es lo que tenemos hoy en nuestro texto de San Lucas. Dos grandes milagros. Me gusta, en el versículo 12, si quieren seguir conmigo en la hoja dominical. O en sus Biblias, en las casas, donde estén. En el versículo 12. Este hombre, que es leproso, se acerca al Señor y dice, Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Cuántos leprosos habían en esos días, pero que no se acercaban a Jesús para decir, Si quieres, tú puedes. Yo sé que tú puedes. Si quieres, puedes limpiarme. Aquí entendemos la primera, El primer punto, la primera enseñanza. Que hay que pedir el milagro. Seguramente había mucha gente con diferentes enfermedades, Que no se acercaban a Jesús para decir, Si quieres, tú puedes. Confío que tú puedes hacerlo. Hazlo. ¿Y qué contesta el Señor? Dice, quiero. Se limpió. Pero mira la instrucción que le da después de eso. Le dice, primero que todo, no vayas a decir a todo el mundo que lo hice yo, Pero vete al templo para presentarte ante el sacerdote, Como está en la ley de Moisés. Dice, y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, Para testimonio a ellos. Versículo 14. Qué interesante. ¿Por qué es que el Señor, después de hacer este milagro, Dice, no le vayas a contar a nadie que yo lo hice, Pero aún así, vete al templo, donde los sacerdotes. Y sigue la ley de Moisés. Aquí encontramos una segunda enseñanza en cuanto a los milagros. Que siempre hay armonía entre los milagros de Dios y la palabra de Dios. Siempre hay armonía entre los milagros que hace Dios y la palabra de Dios. Juan Calvino dijo una cosa muy interesante. Dijo, debemos de recordar que también Satanás tiene sus milagros. Aquí, el milagro que hace el Señor va junto con la palabra de Dios. La ley mosaica que Dios había dado al pueblo hebreo. Y dice, para testimonio a ellos. Los milagros no vienen como testimonio del poder de un hombre o una mujer. Vienen como testimonio del poder de la misericordia de Dios omnipotente. Los milagros no existen para glorificar algún pastor que tiene su programa de televisión o algún exorcista que tiene su programa en YouTube. Existen los milagros y Dios sigue haciendo milagros hoy. Para que podamos ver la gloria de Dios entre nosotros. Ahora, no significa que cada vez que alguien pide un milagro Dios lo va a hacer. Nosotros no podemos dominar la voluntad divina. Pero podemos pedir con suplicación, con humildad. Charles Spurgeon, el gran evangelista inglés, notó en cuanto a los milagros que el evangelio que siempre ofrecía a Jesucristo, el pueblo muchas veces que lo rechazaba. Pero que los milagros que a veces no hacía el Señor, eso era lo que el pueblo deseaba. Los milagros vienen según el misterio de la voluntad divina. No podemos dominar eso, podemos esperar, podemos pedir. Pero lo que siempre está con nosotros es el evangelio del Señor. Y aquí, entre los dos milagros, las dos sanaciones milagrosas que encontramos, este versículo breve, dice, Una cosa increíble, que no sabemos nunca cómo oraba Jesús en su vida cotidiana. Una vez, los discípulos le dijeron a él, Oye, debes de hacer el trabajo de un rabino, como lo hizo Juan el Bautista y los otros, Juan Bautista y los otros, Y debes de enseñarnos una oración, y les enseñó el Padre Nuestro. Tenemos una oración al final, cuando está en Getsemaní, para la unidad de la iglesia. Pero en cuanto a su vida cotidiana, de cómo él oraba cuando salía a estar solo con Dios, no sabemos nada. Pero el caso es que él oraba. El Señor puede hacer milagros, a través, hasta de animales y bestias, como vemos en números, cuando un asno habla con su dueño para advertirlo, ¿verdad? Pero una cosa que encontramos aquí, es que tomar tiempo en meditación, en oración, cuando estemos con Dios, solos. Como que abre un camino de poder espiritual, para que se puedan hacer los milagros hoy en día. No es una garantía, como he dicho antes, nadie puede dominar la voluntad divina. Pero pasar tiempo con Dios, abre un portal celestial para la obra de Dios entre nosotros. Y precisamente después de un milagro, y antes de otro milagro, encontramos a Jesucristo solo, orando. Quizás estaba meditando en las Escrituras, quizás estaba recitando oraciones del Antiguo Testamento, quizás estaba simplemente en silencio en la presencia de Dios. No sabemos, pero estaba orando. Eso es el quinto punto. Y después seguimos al segundo milagro. En el versículo 23, ah bueno, perdón, en el versículo 18, es el quinto punto ahora. Dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, de Jesús. Aquí hay un contraste, ¿no? En el primer milagro, ¿quién es que se va a Jesús? Es el hombre leproso, él mismo. Y dice, tú me puedes sanar, yo lo sé, yo lo creo. Pero aquí son los amigos del hombre. El hombre no lo puede hacer. Nosotros podemos pedir un milagro en nuestras vidas, pero igual lo podemos hacer como estos hombres aquí. Intercediendo y viniendo a Jesucristo y pidiendo algo para un amigo, como lo hemos hecho hoy para una hermana muy querida, y como lo hacemos siempre a través del año. Entonces, lo podemos hacer nosotros, para nosotros, igual que lo podemos hacer para nuestros hermanos y hermanas, nuestros compañeros, vecinos, familiares. Pero hay un problema, porque en vez de sanar al hombre, ¿qué hace el Señor? Viola la Torah, la ley mosaica, que en el primer milagro estaba muy pendiente de obedecer la Torah, pero aquí él hace según los fariseos ahora. Según los fariseos, él trabaja, porque curar a una persona enferma era trabajar el sábado. Pero antes de hacer eso, ¿qué dice? Dice, tus pecados son perdonados. Y esos fariseos, es una ironía, hay que reconocer, hay ironía en la Biblia. Ellos tienen la pregunta bien. La pregunta es, ¿qué dice este hombre? ¿Quién puede perdonar pecados si no? Dios. Es precisamente el punto que está tratando de comunicar el Señor. El milagro más grande, el milagro más grande, es precisamente el perdón de los pecados, a través de la cruz y la resurrección de nuestro Señor. A veces queremos que Dios haga un milagro en nuestras vidas o la vida de un amigo, y no lo hace. No sabemos por qué. Él lo sabe, tiene sus razones. Pero lo que podemos saber, con certeza, es que todo aquel que cree en el nombre del Señor, salvo será. Que nosotros podemos venir ante el Señor con arrepentimiento, y recibir por su gracia la reconciliación, el perdón de los pecados. Pero Jesús, para comprobar, para verificar que Él tiene la autoridad para perdonar los pecados, Él también sana a este hombre. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Y con esto vamos a concluir. Todos se fueron, bueno, quizás los fariseos no, pero todos los demás fueron. ¿Qué dice en el versículo 25? Que el hombre se fue a su casa glorificando a Dios. El corazón de la obra de Dios en el mundo, incluso a través de los milagros, es precisamente la gloria de Dios, para que veamos la gloria de Dios, y que podamos regocijar en la gloria de Dios. En conclusión, podemos recordar las palabras del gran matemático, filósofo, teólogo, físico francés, Blaise Pascal, cuando él dijo, Es irrazonable descreer en los milagros. O igual se podría traducir de una forma un poco más sencillo. No es razonable no creer en los milagros. Hermanos, la gloria de Dios está con nosotros. Hay que pedir, hay que orar, y hay que esperar, sabiendo que Dios, en su voluntad miseriosa, glorifica a sí mismo, a veces, a través de sus grandes obras. Amén. 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 Amén.